¿Qué es el primer foro mundial del pensamiento crítico en Buenos Aires? ¿Qué es lo que más ha recogido como importante, como mensaje? Hay varios mensajes importantes de este foro. Es un foro muy especial, porque es un foro de ciencias sociales, pero de ciencias sociales críticas. Entonces, tenemos mucha gente que tiene un pie en la vida académica y un pie en los movimientos sociales. Y por eso hay momentos en este foro del pensamiento crítico que se parece muchísimo con un foro social mundial. Pero no es un foro social mundial, porque los movimientos sociales no están acá, porque son académicos, pero académicos militares, digamos. Y además, en los foros sociales mundiales nunca podríamos invitar a políticos, digamos, de gobiernos. Y aquí estuvieron varios y fue muy interesante ver su presencia dentro de los ciencias sociales, de modo como fueron acogidos. Es simbólico, ese es el mensaje, es que esta década ganada no está totalmente perdida. O sea, hay realmente retrocesos enormes en el continente, pero hay resistencia y hay sobre todo memoria. Nosotros no podemos perder la memoria de todas las conquistas que este continente tuvo en la primera década de 2000, en todos, en muchos países del continente. Porque pienso que la ultradirecha, la extrema derecha, que ahora gobierna algunos países, está intentando borrar toda esa memoria y transformarla en un periodo de corrupción. O sea, Lula es corrupción, Cristina es corrupción, Correa es corrupción, todo es corrupción. No hubo políticas sociales, no hubo beca familia, no hubo dirección a la salud, dirección a la inclusión, nada de eso. Simplemente corrupción. Yo pienso que el foro es muy importante por dar un mensaje muy fuerte de que realmente hay que rescatar toda esa política de ese periodo. Y los jóvenes científicos sociales que están acá y que son la memoria, la gran mayoría de la gente que participa, tiene que tener presente esa memoria. ¿Para qué? Para seguir luchando y pensando que este neoliberalismo agresivo, esta onda, esta ola casi neofascista en algunos países, no va a quedarse para siempre. Tú vienes de Europa, tú vienes de Portugal más precisamente, tu país de origen. Problemas de disparidad o desigualdad en Europa, problemas de desigualdad y inequidad en América Latina. ¿Es un tema importante o es un tema clave en todo este tema que se está viendo en el foro? En términos de desigualdad social, claro, Europa es un país muy distinto porque fue un país que gracias al colonialismo, la Europa es un conjunto de países que gracias a la explotación del colonialismo pudieron tener alguna protección social hasta hoy. Por eso hay derechos sociales quizás más fuertes, hay clases medias más fuertes, etc. Lo que es interesante verificar es que realmente en este momento en Europa también tenemos una ola conservadora de ultradirecha que está entrando en varios países, Polonia, Hungría, Checoslovaco, República Checa, Austria, ahora Italia, y en los países nórdicos también la ultradirecha tiene algún poder en este momento partidario. Por eso es una cosa que nos preocupa, hace parte de la misma ola reaccionaria que vemos en todo el mundo con diferencias muy grandes en India, en África, en los Estados Unidos, en América Latina, pero en general es una ola que es muy agresiva para las clases pobres e empobrecidas, un deterioro total de las políticas sociales, privatización de los bienes públicos, y esa es una receta que se está aplicando globalmente. Cuando vemos América Latina vemos también situaciones contrastantes. Vemos, por ejemplo, a un Bolsonaro llegando al poder en Brasil, que la propia expresidenta de Irma Rousseff, que estuvo aquí, ella decía que la llegada de Bolsonaro es trágica, usaba la palabra trágica. Y al mismo tiempo vemos a un Andrés Manuel López Obrador llegando al poder en los próximos días, que para muchos es esperanzadora. ¿Cómo lees tú esos contrastes? Son contrastes de un grande continente, que son muchos países y por eso tienen ritmos de vida distintos. Si tú miras realmente durante muchas décadas, después de la Revolución Mexicana, México no nos ha dado buenas noticias al continente. Decíamos siempre que él estaba demasiado cercano al monstruo del norte para poder tener alguna innovación. Y AMLO fue víctima de varias fraudes electorales a lo largo del tiempo. Por eso es tiempo que México nos dé también una alegría, una esperanza. Y en este momento realmente algunos colegas acá de Claxo van a ser ministros de AMLO, que estaban aquí con nosotros. O sea, este es un cambio muy interesante, es un mensaje positiva, esperanzadora, que viene de México, de un país muy importante obviamente para el continente, y que ahora va a tener que manejar con mucha sabiduría, y AMLO es capaz de eso, porque es un hombre muy sabio, esta proximidad extrema con los Estados Unidos y sus lealtades al continente, que son grandes y que por supuesto nos va a frustrar. Estando en Estados Unidos ha habido denuncias claras que, por ejemplo, un discurso que pronunció unos tres días antes de las elecciones de medio término recientes en noviembre, estamos hablando del secretario de Exteriores y Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo, en Miami, en donde el análisis es volvió la guerra, la retórica de la guerra fría, porque él dice en el mensaje, ha vuelto la tiranía de tres países latinoamericanos, es decir, dice que Cuba, Venezuela y Nicaragua es el triángulo de la tiranía y es leído como otra vez resucitar la doctrina Monroe de Estados Unidos para los estadounidenses. ¿Preocupante? Sí, es ridículo, además de ridículo, y todo su trabajo anterior y sus pronunciamientos anteriores muestran que es una persona sin una gran elaboración, digamos, de política internacional. Pero claro, es un mensaje perturbador, sobre todo porque viene por varias razones, o sea, el caso de Cuba es un desastre para ellos porque es fundamentalmente la idea de apagar toda la memoria de Obama. Por tanto, sabemos que hay aquí un racismo institucional en los Estados Unidos y todo lo que hizo Obama es de rehusar y por eso puede que más tarde venga otra vez una primavera en las relaciones, pero tienen que ser ellos, porque además Trump es un inversor en Cuba, entonces no me parece muy fuerte. El caso de Venezuela es distinto porque realmente Venezuela tuvo un discurso bastante antiimperialista, es un país de grandes reservas, obviamente, y que en este momento, debido al embargo de los Estados Unidos, está totalmente dependiente de China. Y tú no puedes entender lo que pasa en el continente sin la rivalidad grande y enorme entre China y los Estados Unidos. Y lo mismo pasa con Nicaragua. Daniel, además de ser, lamentablemente, una mafia familiar en este momento y una perversidad total a todos nosotros que defendemos tanto el frente sendinista, es que recibe una gran inversión de China. Por ejemplo, el canal transoceánico que está proyectado es una inversión china que va a competir con el canal de Panamá y por eso con la inversión de los Estados Unidos. Y es por eso, por esta razón, porque Daniel ha hecho toda una política neoliberal con los empresarios nicaragüenses articulados con empresarios de los Estados Unidos. Es la rivalidad china-Estados Unidos lo que está impulsando todo esto en el continente. Y por último, Guaventura, ¿qué te llevas? ¿Cuál es el titular que te llevas de esta cumbre Claxo 2018? Yo llevo la idea de que realmente nosotros tenemos una doble tradición en este continente, ahora que es de fuertes democracias pervinestables y de momentos muy distintos de revolución, en la revolución democrática, desde Allende y después Cuba y pasando por las revoluciones democráticas. Yo pienso que ahora estamos en un tiempo que tendremos que democratizar la revolución y revolucionar la democracia. Yo pienso que el mensaje de trabajo futuro para los líderes políticos y para los científicos sociales, sobre todo, que trabajan en política, es cómo se revoluciona la democracia, se radicaliza para que se defienda de los antidemócratas y que se democratiza la revolución para que no sea una clica autoritaria, dictatorial, que elimina las libertades fundamentales de la gente. Guaventura de Sousa Santos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada. Un gusto. Gracias.